Mañana jueves 12 de noviembre, la Liga Invernal Veracruzana realiza la segunda asamblea de presidentes para la temporada 2015-2016, en donde se va a llevar a cabo el draft de jugadores de los equipos que no participan en la nueva campaña y que podrán ser elegidos por las otras novenas. La cita es este jueves en punto de las 4 de la tarde en la sala de juntas de la Liga Invernal Veracruzana, ubicada en el tercer piso del edificio del Instituto Veracruzano del Deporte. Entre los temas a tratar también se contempla lo concerniente al número de equipos que van a participar, presentar su documentación y la autorización para la utilización del parque o estadio en donde van a realizar sus juegos como locales.